Los 6 mejores auriculares oseos Bluetooth inalámbricos que no puedes dejar de probar. Me encantan los Kinganda auriculares inalámbricos. Son perfectos para correr y hacer ejercicio. La pantalla le des una gran adición y me encanta que sean impermeables. La calidad del sonido es impresionante, definitivamente de alta fidelidad. Además, el Bluetooth 5.3 hace que conectarse a mi dispositivo sea muy fácil. Lo que más me gusta es que son auriculares de oído abierto, lo que significa que todavía puedo escuchar lo que sucede a mi alrededor mientras disfruto de mi música. Recomiendo encarecidamente estos auriculares a cualquier persona que esté buscando una gran experiencia auditiva mientras hace ejercicio. Recientemente compré los auriculares OnGlicks y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. Estos auriculares de conducción ósea son ideales para actividades deportivas ya que son inalámbricos y resistentes al agua IP68. Lo que los hace perfectos para nadar, correr, fitness, ciclismo y otras actividades al aire libre. Además, tienen una memoria interna de 32G que permite almacenar música y no depender de un dispositivo externo. La calidad del sonido es excelente y no tengo ninguna queja en cuanto a la comodidad. Definitivamente recomendaría estos auriculares a cualquiera que esté buscando unos auriculares deportivos de alta calidad. Estos auriculares de conducción ósea son impresionantes. La calidad del sonido es excelente y el hecho de que no se vayan dentro de los oídos hace que sean un gran accesorio para los deportes al aire libre. También se pueden usar durante largas horas sin causar molestias en las orejas. También me encanta la tecnología Bluetooth 5.0 que les permite conectarse sin problemas a mi teléfono. La aleación de titanio los hace resistentes y duraderos. Definitivamente los recomiendo para aquellos que buscan auriculares deportivos de alta calidad. Estoy absolutamente encantado con los auriculares truic de conducción ósea. Son perfectos para mi estilo de vida activo, ya que me permiten escuchar música mientras corro o montó en bicicleta sin tener que bloquear todo el sonido que me rodea. Además, la calidad del sonido es fenomenal, y el micrófono incorporado es muy útil para mis llamadas telefónicas mientras corro. La impermeabilidad IP67 también es una gran ventaja, ya que no tengo que preocuparme por el sudor o la lluvia. En general, no puedo recomendar estos auriculares lo suficiente. Estoy muy contenta con los auriculares deportivos Truefree F1. Me encanta el diseño open-ear que permite escuchar música, mientras estoy haciendo ejercicio al aire libre, ya que puedo estar atenta a lo que sucede a mi alrededor. Además, el Bluetooth 5.3 funciona muy bien y la calidad de audio es excelente. También son resistentes al agua y al polvo, lo que los hace ideales para actividades al aire libre. Definitivamente recomendaría estos auriculares a cualquier persona que busque comodidad, calidad de audio y resistencia en unos auriculares deportivos. Recién adquirí los auriculares de conducción Osea Valor Casa y estoy muy satisfecho con mi compra. La tecnología de conducción Osea permite que pueda escuchar mi música y mantenerme alerta a los sonidos del ambiente que me rodea, lo que lo hace perfecto para hacer deporte en exteriores. Además, la conectividad Bluetooth V5.0 permite una distancia de transmisión de 10-15M, lo que me da una gran libertad de movimiento. El micrófono incorporado también funciona a la perfección, lo que los hace ideales para llamadas telefónicas mientras hago deporte. Sin duda, recomiendo estos auriculares para cualquier deportista que quiera estar siempre conectado y seguro. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!